buenos días buenos días la gente bonita de gallos américos señores como los prometidos deuda por aquí le estamos presentando el 4k temprano por la mañana 4k con una novia muy hermosa por aquí estamos con el punto buenos días por la mañana el punto bendiciones para todos y todas vamos puntica por aquí estamos en la residencia del 319 319 amaneció arriba por aquí finalizamos con el 77 y sus mujeres por aquí está el sus siete mujeres bueno mi gente bella hoy es viernes espero que tengan todo un excelente día que la pasen bien yo voy a dar un viajecito voy a pasar por allá a darle una vueltecita a ver cómo marchan las cosas pero estamos encima los mismos ánimos el mismo amor los mismos deseos muchas bendiciones feliz viernes buenos días buenos días la gente bonita de gallos américos señores primeramente vamos a darle la gracia a nuestro papá dios por permitirnos otro día más por aquí estamos lo prometido es deuda el 77 y sus ocho mujeres sus siete mujeres hay que una gallina fina era uno par de seis gallina especial ver a ya ver allá por aquí sigamos señores élite de gallos américo el 319 pero como anda como impingado como que él sí que él sí que él no es el 319 y como si todo fuera poco seguimos en la puntilla estos gallos están en una suite una vaina de alta gama hay coño mujeriego este le cambian la mujer a toda hora él se ganó eso el punto el punto hay papá este día aquí hecho aquí bendiciones muchachos gracias por darme tanto gutazo en el redondel 4k 4k mi gente hoy es jueves jueves 15 de agosto esperamos que todos tengamos un hermoso y bello día que dios siempre nos cuide nos gui y nos acompañe hoy es un día de gallera no le voy a decir más nada solo todo el mundo positivo muchas bendiciones para este equipazo mucha paz amor amistad y trabajo bendiciones bonito jueves